Ha llegado el tiempo Todos alumbra el sol este nuevo día Lleno de unión, oportunidades y de alegrías El amor se vive, la ilusión se siente En el Paraguay con Marito de la Gente Vamos adelante y vamos de frente Todos a ganar con Marito de la Gente Con Marito Presidente Esta es nuestra patria, guaraní valiente Una nación que plantó su huella en el continente Una sola sangre, donde no hay barreras No habrá nada que detenga la fuerza del corazón Es la grandeza de nuestro Dios y la gente unida La nueva fuerza y la bendición de una nueva vida El amor se vive, la ilusión se siente En el Paraguay con Marito de la Gente Vamos adelante y vamos de frente Todos a ganar con Marito de la Gente Con Marito Presidente El amor se vive, la ilusión se siente En el Paraguay con Marito de la Gente En el Paraguay con Marito de la Gente Vamos adelante y vamos de frente Todos a ganar con Marito de la Gente Con Marito Presidente Con Marito Presidente Con Marito Presidente En el Paraguay con Marito de laalko de la Gente